¡Suscríbete al canal! En muchos puntos Prácticamente han sacrificado Un montón de gente En la época del COVID Me da muy triste Tener que decirlo así Pero Ah, vale O sea, asesinato Vale Ahí cambia mucho O sea, yo sé De un montón de países Que Que lo que han hecho es Como no tenía muy claro Que iba a pasar Acabar de manera No muy Muy sensata De mi parte Pero Entiendes De un montón de gente De un montón de gente De un montón de gente ¡Gracias! Aquí en España creo que lo máximo que he llegado a subir De algún caso con personas mayores Que se podrían haber hecho bien Y se hizo como la mierda En muchos sentidos Bastante desagradables que es mejor no comenzar Pero sí ¡Gracias! Y para mucha gente Incluso una matanta ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Lo que era, era para ayudarte que en caso de que te contagiases Tener más probabilidad de chances de supervivencia ¡No! ¡Carré! ¡Tú quédate ahí! ¡No! 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 ¡Vale! No, no, no. Vale. 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 Tenga todo, estoy despierto. Vale. 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 He pasado toda la noche en esta zona oscura. Toda la puta noche. Toda la puta. Uy, se nota la primera mejora, ¿eh? Toda la puta. ¡Vengo por lo de la prueba! Sí, nosotros te observamos. Es en la calle a la luz de la luna. Empieza cuando quieres. ¿De noche? ¿Qué pasa con los infectados? Son parte del desafío. Tú alcanzas la línea de meta. Como sea. ¿Cuánto tiempo tengo? La hice de hecho sin querer. La hice de hecho sin querer. Te estará observando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, claro? ¿Cómo te pareció? Pues... No sé. La primera misión es literalmente partirse a la madre. Y el juego va de partirse a la madre. No, no vi mucha diferencia. ¡No, no, no! ¡Puto juego de mierda! ¿Qué está pasando? ¡Puto juego de mierda! 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 ¡Gracias!